Un privilegio para nosotros tener al licenciado Ministro Vicente Estrella en lo que es una gran actividad aquí en la comunidad de Artillo, especialmente en la pista de motores. Bienvenido a la Tribuna Radio TV. Bien amado, Dios le bendiga, que Dios bendiga al pueblo. Nos sentimos más que contentos porque hemos visto las manos de Dios sobrando. Vimos que había primero un ciclón, luego una tormenta, luego una depresión tropical y después se desvaneció y se fue. Y tenemos un ambiente propicio para alabar a Dios en este lugar, para humillarnos ante su presencia y para aclamar por la paz de la República Dominicana, para que la Iglesia, su cuerpo, se mantenga firme y entienda los tiempos que estamos viviendo. Ministro, ¿qué le ha motivado a esta convocatoria? Sí, amado, usted sabe que hemos estado prácticamente recluidos en los últimos 18, 20 meses por el tema de la pandemia. La Iglesia ha sido golpeada, ha sido afectada por esta situación y entendimos en el Señor que había que iniciar algo, ¿verdad? Impactante, que el pueblo de Dios sepa que el Señor está reclamando que ellos salgan a predicar su palabra. Que aunque los tiempos sean difíciles, nosotros no podemos quedarnos en los hogares. Tenemos que salir a hablar del Señor. Justamente en este tiempo en que la gente está angustiada, que está desesperada, nosotros somos la sal de la tierra y somos los que tenemos que venir a llevarle palabra de vida a la persona. Por eso estamos aquí. Licenciado, además de usted ser el coordinador general de esta actividad, me podría aludir a algunos ministerios o concilios que apoyan directamente esta actividad. Aunque a la llegada mía aquí veo pastores de la diversidad de concilios y de ministerios, como he estado observando, estamos llegando casualmente a la hora puntual de, ya que estaría casi a media hora o una hora de iniciar esta actividad. Sí, efectivamente, en las asambleas de Dios, que es el concilio al que nosotros pertenecemos, el presbítero Julián Tavares ha estado de la mano con nosotros en todo lo que tiene que ver con la coordinación de esta actividad. Y están participando las distintas asociaciones y confraternidades de pastores de los diferentes municipios cercanos aquí a San Francisco de Macorís. Licenciado Ministro Vicente Estrella, bueno, veo que están llegando, sí, aquí veo al pastor José de Jesús llegando, presidente de la Asociación de Pastores de San Francisco de Macorís, y ya veo pastores en la diversidad. ¿Algún mensaje final para todos los que nos ven y los que nos escuchan? Sí, amado, que el pueblo de Dios se anime, que el pueblo de Dios recuerde que nosotros tenemos que actuar en fe, que nosotros no debemos tener miedo, el miedo es para los que no conocen a Dios. Hay algo que nos va a suceder a todos los que vivimos en esta tierra, que es que nos vamos a morir, es lo máximo, el máximo daño que puede haber en la vida, ¿verdad? Pero Cristo dice que nosotros vamos a resucitar con Él. Entonces, si Cristo dice eso y Pablo dice que morir es ganancia, entonces nosotros tenemos que tener esa conciencia para poder emprender un tiempo de avivamiento en la República Dominicana, para que este país, la gente que Dios ha señalado para salvarla, sean alcanzadas por su palabra. ¿Hasta dónde usted, aunque le dio oportunidad para palabras finales, pero me motivo a preguntarle, ¿hasta dónde usted podría contemplar que siendo esta la primera actividad de este género, lo pudiese estar realizando anualmente? Sí, incluso nosotros, la idea inicial era hacer un culto en el mes de enero, para entregarle, presentarle la República al Señor, para que el año, ¿verdad?, discurriera sin mayores problemas, porque Dios es el que tiene control de todo, Él es el que controla los fenómenos de la naturaleza, el que controla las mentes de los presidentes, de los funcionarios. Entonces, cuando usted le entrega a Dios lo que usted tiene, Él va a encargarse de todo. Entonces, hay posibilidades que hagamos anualmente o quizá cada tres meses, dependiendo, ¿verdad?, de las necesidades que hayan, actividades como esta. Y tenemos un proyecto extraordinario que luego lo vamos a hacer partícipe a usted en su programa La Tribuna. Claro, La Tribuna, Radio TV y toda la plataforma de nuestras redes están 100% a la disposición. Amén, la gloria de Dios. Bueno, señores, voy a ver si María, que esté en cámara, María Duarte, nos toma una panorámica de todo este acontecer aquí, ya preparándonos para esta actividad que es primera que se realiza aquí en la comunidad de Artillo. Vamos a movernos, María, hacia el área acá para hacer algún enfoque al público directamente. Muy buena la tarima, un sonido, por lo que noto, excelente también. Así que aquí estamos tomando la incidencia de esta actividad que debemos felicitar y que La Tribuna ha brindado su apoyo total para este magno acontecimiento. Nos acompañan por La Tribuna mi esposa, pastora Dianni de Bueno, la pastora Ana Celeste de Jesús Blanco. Así que un reporte en directo y en vivo en esta gloriosa mañana. Pastor Brunildo Antonio Bueno, en cámara María Duarte Polanco. Gracias.